El Subcafé Cusco fue creado años atrás desde la Dirección de Educación del Cusco y con el apoyo de los dirigentes del SUTEP, con el propósito de favorecer a los centenares y miles de profesores que buscan préstamos a bajos costos. Pero con el tiempo, esta entidad, es decir el Subcafé, perdió su propósito. Hoy no apoya al maestro y tampoco entrega utilidades como se hacía en un principio. Además, se apropió de un local que le pertenece en la avenida Infancia y los beneficios ya no se entregan a los maestros, señala así la profesora Juana Rodríguez, una de las impulsoras de su creación. Justamente nosotros creamos el Subcafé con esa intención de apoyar al magisterio porque había agiotistas que sacaban el ojo de la cara cuando prestaban 100 dólares y les cobraban 20 dólares de interés. A los maestros. A los maestros. Frente a eso, con el profesor Enrique Mosqueira, con el doctor Gustavo del Carpio, con varios personajes de los diferentes sindicatos del sector educación, creamos para apoyar al magisterio. Sin embargo, ahora el magisterio supuestamente es una institución privada que ya lo han desmentido, eso incluso desde Lima. Pero incluso el local es nuestro de todos los sindicatos, no es de esa institución. Pero ¿qué está pasando? Simplemente los trabajadores, como si fueran dueños, están sacando provecho y la Dirección Regional de Educación no hace nada. Eso también es corrupción. Yo creo que acá la señora directora que ha entrado tiene que poner orden en el Subcafé porque desde Lima ya se dijo que esto no era institución privada, era institución pública para apoyar al magisterio y para que los dividendos o las ganancias se entregue a los maestros por lo menos dos veces al año, cosa que nunca se ha visto. Simplemente los trabajadores de ahí ganan más de 4 mil soles, se dan sus dividendos en el mes de julio-diciembre, pero el magisterio, ¿qué? Nada. En otro momento, la profesora Juana Rodríguez señaló que ante tales cosas, los maestros cusqueños están viendo la posibilidad de iniciar demandas judiciales para exigir al Subcafé les entregue los beneficios y las utilidades que les corresponde, ya que es una entidad pública y deje de ser al mismo tiempo elitista y que solo favorece a un grupo de dirigentes y algunas personas que siempre se han avivado de esta institución. Eso justamente estamos viendo, es el pedido de todo el magisterio, porque no pueden agarrarse el dinero así por así, como si fuera una institución privada. ¿Quién ha puesto capital? Salí nadie. Son los capitales de los trabajadores, de las multas, de las tardanzas, de las faltas, entra eso como capital y el 60% se queda en el Subcafé y el 40% se va al Café Nacional. En todo caso, yo pido que esto se esclarezca y que sea en beneficio, no de cinco personas o seis personas, sino de todo el magisterio. En todo caso, ¿y es hora de ponerle el cascabel a este gato? Yo sí, pienso que sí y es también que se aclare qué fundamentos, qué por qué nos está dando, porque antes nos daban del Subcafé a los machos, aunque sea un sol, pero nos daban, pero ahora no recibimos nada. ¡Gracias!